Muy buenas, hoy te traigo los trucos y lo que necesitas saber para poder diferenciar el imperfecto del indefinido. Y recuerda que tienes a tu disposición un minicurso gratuito de formación de profesores aplicando gramática cognitiva. Bueno, en la descripción vas a encontrar el enlace sencillísimo para acceder a ese minicurso y disfrutarlo. Ya verás que sí. Bueno, y sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar un poquito sobre esa diferencia tan clásica que aparece tanto en nuestras clases de L, del imperfecto y del indefinido. A tantos problemas, a estudiantes, a profesores, vamos. Voy a intentar hoy hacerte la vida más fácil en ese sentido. Bien, primero el por qué. El por qué, bueno, pues como casi siempre, porque hay una serie de listas detrás, especialmente en el imperfecto, eso de la acción habitual en el pasado, la descripción en el pasado, etcétera, 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 que no nos ayudan. Y os voy a explicar por qué. Antes de explicaros esto, también quiero deciros que realmente lo que os voy a enseñar se puede aplicar tanto a la diferencia de imperfecto con indefinido, como a la diferencia de imperfecto con el pretérito perfecto. ¿Por qué? Pues porque en este caso el indefinido y el perfecto tienen la misma marca de final, van a ser hermanos, y van a estar en contra de ese imperfecto. Vamos a lo que vamos. Bien, el imperfecto tradicionalmente nos han enseñado que era para una acción, una descripción en el pasado. Vamos a poner un ejemplo. Pues cuando yo era pequeño, mi mejor amiga era muy simpática. Fantástico. Esto es una descripción en el pasado. Fantástico. Ahora bien, yo también puedo hacer una descripción usando indefinido. Mi primer profesor de geografía fue terrible. Es una descripción. Y lo mismo va a pasar en el caso de la acción habitual. A ver, vamos a decir una acción habitual en el pasado. Pues yo antes fumaba. Todos los estudiantes lo entienden, ¿no? Yo antes iba a la escuela en bicicleta, ¿de acuerdo? Pero ¿no os parece que si yo digo que yo durante tres años fui todos los días a la escuela en bicicleta? ¿No creéis que es algo habitual en el pasado? ¿No creéis que le estamos dando una media verdad al estudiante? Esto tiene un conflicto, un problema, que es que el estudiante cuando escuche acción habitual en el pasado, pues diga, esto va conectado al imperfecto, siempre voy a usarlo. Y entonces ahí es donde se va a equivocar. Así que lo que quiero presentarte ahora es simplemente las claves para que tengas claro cómo funciona para mí de una forma cognitiva. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. El indefinido tiene una marca de final. Es el único tiempo de nuestros tiempos simples que tiene una marca de final de acción. Es decir, que cuando yo digo canté, es que me estoy concentrando en marcarte el final de esa acción. Cuando digo fui, vemos la acción y terminó. Cuando digo salí, vemos todo el proceso. Es como un vídeo. Recuerda esto, como un vídeo. Sin embargo, el imperfecto nos muestra la acción desde otra perspectiva, desde dentro de la acción, como en un proceso. Entonces aquí podemos jugar con los ejemplos de, pues, cuando cruzaba la calle. Cuando cruzaba la calle, ¿veis que es en el proceso de cruzar la calle? Pues vi a Pepito. Y ahí vemos claramente cómo simplemente estamos dentro del proceso. Y podemos jugar con los estudiantes con esto muchísimo. Pero también podemos decir, mi abuelo era muy simpático y mi abuelo fue muy simpático. ¿Cuál es la diferencia? Que él fue, ve todo, 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 como si fuera un trayecto completo y al final, y fue muy simpático. Pero él era, me cambia de posición. Es como si me metiera dentro de ese tiempo en el que estaba mi abuelo y yo lo veía con esa simpatía que lo caracterizaba. ¿Qué te parece? ¿Te ayuda? Bueno, espero que te sirva muchísimo. Y recuerda que tienes acceso a un minicurso gratuito de formación de profesores aplicando gramática cognitiva como esta. Tienes el enlace en la descripción. Aprovechalo y disfruta y da el salto a la cognitiva. ¡Un abrazo!